¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, güey, creo que ahora sí, güey, porque sigue estando en rojo, así que, este, pues por ahí tenemos unos pequeños problemas en el, en el nuevo teléfono, fíjate pinches mamadas, güey, casi, pues más de 30 mil varos, güey, en un pinche teléfono, güey, el pendejo no sirve, güey. Bueno, no sé si sea eso, güey, o que no está optimizado, bueno, la, la neta es que me vale, verga, la neta me vale, verga. Así que, este, vámonos, vámonos al desafío de Capture the Love. Este, está, está cabrón, güey, está cabrón, ya llevo ahorita, creo que, creo que, no sé cuánto llevo a cero, güey, no sé cuánto llevo a cero, pero sí, sí, sí llevo, sí llevo un chingo a cero, güey. Este, no a cero, de, de, a cero, sino cero, ¿no? Eso es a lo que voy, güey. Vamos a ver. Ese realmente nada más lo tiré, güey, para, para hacer bola, güey. Este lo voy a tirar acá, este lo voy a tirar aquí. Este lo vamos a echar para acá. Ok, ok, va bien, va bien. Va bene, va bene. Perdón por los mocos, güey, ya, ya, la neta es que, ya ni, ni, ni me quiero disculpar, güey, porque, es como, no mami, se mamó, güey, hay tres estructuras, güey. Tres pinches estructuras, cuatro estructuras, güey, no seas mamierto, güey. Ya tenemos el, ya tenemos el elixir. Oh, Dios, esto se va a poner feo, güey. Mami, güey, cada vez la gente es más pinche guarra, güey. Pero guarra con, 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 con G de ganas, güey. A ver, vamos a ver. Nada, güey, aquí ya vale, verga, güey. Sí, pues sí. Y este, y aparte también, no sé, güey, sigo, sigo teniendo pedos, güey, con, con este, ¿cómo se llama, güey? Con, con el hecho de las cargas, güey, de, de elixir. La gente me, 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 güey, tiene elixir, güey, pero hasta por debajo del culo, güey. Y es como, güey, no mames. O sea, por ejemplo, ve ahorita, güey, o sea, mi, mi mazo vale, güey, va. Tiene golem, güey, pero el de ese, güey, tiene tres estructuras, cuatro estructuras, güey. Y es como para que, güey, no mames, ¿no? Y ve cuánto tarda en, 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 que mis estructuras hagan daño, güey. Digo, en que mis tropas salgan, güey. No sé si sea esto lo que les había comentado de que en todos los juegos hay como... No, güey, esto va a ser imposible, güey. Esto va a ser imposible. Sí me, sí me traje paper, güey. Perdón, güey, perdón. No sé si algún día, güey, se me vaya a quitar el coronavirus, güey. No lo sé. Esperemos que algún día. Y sí, güey, creo que sí seguimos en vivo. Eso es bueno, eso es bueno. Así que vamos a ver, vamos a darle así y así. Tenemos zap. Realmente no tengo, no es un mazo creado para, para el evento. Simplemente lo escogí así al azar, güey. Igual y por eso me andan dando en la madre, güey. Pero, mira, por ejemplo aquí, güey, le pegamos a todo, güey. Aquí distraemos al, al monito este. Aquí metemos esto. Más que nada por la bandida. La bandida pega un puterisísimo, güey. Aquí metemos este. Metemos tronco igual y el, el tronco le va haciendo un poquito de daño a, güey. Tengo que matar a ese dragón. Ok, ahí está. Este, porque, espero, espero matar a la bandida. No, güey. No, pero igual sí la ando matando. De hecho, ¿sabes qué, güey? Me hace falta una bolita de fuego. Voy a quitar el cañón, güey. Y voy a meter, eh, bola de fuego, güey. Sí, no, no me, no me acostumbro, no me acostumbro a tener, eh, dos estructuras, güey. No, no puedo. Mira, a ver, por ejemplo, yo hubiera caído una bola de fuego bien sabrosa, güey. ¿Ves? Sí, güey, sí. Sabía que algo me hacía falta. Espero que llegue esa madre. Bien, por lo menos uno. Y aquí le echamos esto. Y aquí paramos esto. Ya sé que de qué lado el... Ese, güey, me va a hacer un chingo de daño. Pero, pues, ni pedo, ¿no? Hay que asumirlo, güey. Hay que asumirlo. Yo digo que ese ya es torre mía. O sea, bueno, yo tiro torre. A huevo. Entonces, ahora sí ya me puedo dar el lujo de... No sé, güey, si darme el lujo o no, güey. Pero, o sea, no, güey. Me va a tirar torre. Da igual. Este, güey, va a ir por las tres, güey. Si va por las tres, güey, espero que vaya por las tres, güey. Porque estaría cometiendo un gravísimo error ese, güey, creo. No, pues, ni madre, güey. ¿Ves, güey? Si viste... Si vieron, güey, lo del elixir, güey. Como que se me acumuló. Y como que después como que se hizo el release, güey. No sé qué chingados está pasando, güey, con... No sé si sea solo mi cuenta, güey, o qué pedo. Pero está pasando eso, güey. Haz de cuenta que ahorita tenía cinco o seis del elixir, güey. Y cuando suelto la tropa ya tenía diez, güey. Y el doble del elixir, güey, no es que te den una gotita más, güey. No es eso, güey. Ah, ok. Y esto es gratis. Ah, entonces el otro es el que es de paga. A ver, güey, por ejemplo, vamos a meter esto. Vamos a quitar el cañón, güey. La verdad es que no le veo uso al cañón. Este, sí, güey, es eso. Es eso, es eso. Y ahora sí ya... Ahora sí ya me di cuenta, güey. Sabía que no estaba loco, güey. O sea, por ejemplo, en el 1.3 o en el 2 o en el 3 del elixir, güey. Va subiendo la barrita, güey. Conforme... Como va subiendo allá abajo, ¿ya vieron? Pero lo que a mí me está pasando es de que la barra, güey, no... Sube de putazo, güey, pero al último. Y obviamente eso es, este... Pues ventaja para los rivales, güey. Híjole aquí, no sé si... Pues no estuvo tan mal, güey, creo, güey. No estuvo tan mal. Y este... Y pues no sé, güey. O sea, sí se me hace una putada, güey, porque... Este... Sí se me hace una putada, güey, porque no está chido, güey. O sea, al final, güey, el que puedas comprar o el que no puedas comprar el pase de batalla, güey, pues no tiene que influir, güey, en... En si... O sea, en que tengas una desventaja o no, güey. De hecho, al contrario, ¿no? Debería ser una ventaja tener el pase de batalla, güey, porque pues cuesta dinero, güey. Aunque no sea pay to win como lo quieren siempre poner, güey. Pero... Pues sí se me hace una chingadera, güey, porque... Porque sí te jode, güey. Y, por ejemplo, de hecho, cuando tenía el canal grande, güey, llegué a mandarle a Supercell, güey, y la pendejada de Supercell fue decirme, güey, que mi internet iba lento, güey. Cuando les enseñé, güey, las pruebas de velocidad, güey, de que tengo contratado el de 200 megas. Y, de hecho, no sé si se acuerdan, güey, que tuve un tiempo, estuve probando el de 500 de... Este... ¿Cómo se llama? El de 500 de... De Axtel, güey. Fue en ese entonces. Entonces sí fue así como de... Güey, no mames. O sea... No digas mamadas, güey. Ve, güey, por ejemplo, ahí... Güey, ¿qué pido con su elixir de ese, güey? Aparte creo que no le... No le hago daño, güey. No mames, pinche torre... Güey, no llegó, güey. No llegó mi montapuercos, güey. ¿Qué pedo? Y sus pinches tropas siguen vivas todas, güey. No, no mames, güey. No mames, no mames. Es de las pocas veces, güey, que veo que un pinche golem no llega, güey. O sea, no llega, güey, pero de no llegar, güey. Ve, ve, ve cuánto duran sus pinches tropas. O sea... No mames, güey. Ya llegué a mi destino en las de... Ya sabe, le ando metiendo igual... Igual y al ratito nos... Nos echamos un las de... Este... Por poco y me tira tres estrellas, tres estrellas, tres coronas, güey. Mira, voy a quitar golem, güey. Voy a meter... Es que peca, güey. Peca... No, güey. Es que me lo van a hacer caca, güey. Con una bruja, güey, me hacen caca el peca, güey. Así, güey. Así. Bueno, no, güey, porque tendría... Ay, güey. Fíjate, güey, que el montaporcos tampoco está llegando, ¿eh? Así que... Me voy a... Me voy a meter un combo... Así, güey. A ver. Vamos a ver, güey. Vamos a ver. Princesa, güey. Siempre está adelante para ir... Haciendo un poco de daño. Olvídalo, güey. Se me olvidaba que era el desafío del tronco, güey. Bien hecho. Casi cuatro hechizos, güey. Ok. Aquí se gana... Bola de fire, bola de fire. Vamos a meter esto, güey. Espero, espero. Güey, es que siento que... Neta, no sé si soy yo, güey. Pero siento que mis pinches tropas no hacen daño, güey. O sea... No sé, güey. No sé, no sé, no sé. Y luego yo liqueando ahí, güey. O sea... Bien, 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 bien. Ahí va a meter eso, tronco. Ok. Ok, ahí ese. No sé, güey. O sea... Igual hizo yo... Siento que mis pinches tropas no hacen el daño que deberían hacer, güey. No sé. Por ejemplo, ahí el mago... No, se asmó en hielo, güey. Pero bueno... Ahí la cagó, güey. Porque eso sí va a hacer daño. Y ve... Estoy a 1.3 y carga mañana, güey. O sea, carga mañana. Y eso es torre, güey. Y si no es torre me va a amputar, güey. Y ve... Y muere el peca, güey. No, mames. Voy a hacer... Que el bastardo gaste el tronco ahí, güey. No, pues le valió verja, güey. O sea, es mamón, güey. Ok, 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 ok. A ver. Ok, estamos a 2.7 de elixir, güey, eh. No sé, güey. ¿Viste cómo llegó? Güey, y es que ya no sé, güey. ¿Cómo llegó el pinche... Este... Leñador, güey. Y casi me tumba la torre infierno, güey. O sea, no mami. Ahí me va a tumbar el tronco. Ok, aquí lo voy a poner. No se alcanzó a regresar. Este güey lo tengo que matar, güey. El güey va por 3. El güey va por las 3 estrellas, güey. Es... 3 estrellas. 3 coronas, güey. Yo creo... Yo creo siempre... Siempre... No seas pendejo, güey. No mames. No mames, güey. No mames. Ese güey sí fue error mío, güey. Ese sí fue error mío, güey. Para que veas, güey. Ese sí te puedo decir, güey, que fue error completamente mío, güey. Lo voy a meter, güey, ahí una bola de fuego, güey. Ir pegando un poco. No mames. Tiene bola de fuego, ¿no? No mames. Apúrale, güey. No, 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 no. No seas mamón. Chingas a tu puta madre, güey. No mames. Y todo por esa bola de fuego, güey. Todo fue esa bola de fuego, güey. Todo fue esa bola de fuego. Ya estamos jugando un poquito mejor, güey. Pero todo fue esa bola de pinche fuego. Güey, se me olvida que es el desafío del tronco, güey. Bueno, creo que no lo tenía. Sí, sí lo tenía. Pues fíjate que también es buena idea cambiar a la princesa, ¿eh? Sí. Ah, no mames. ¿Qué pedo con el rango de la ballesta, güey? No mames. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok. Ay, a ver si alcanza. Sí. Ok. Y aquí prácticamente voy a forzar, güey. No, pues no voy a forzar nada, güey. Porque no le va a alcanzar tiempo de nada. El leñador, güey, me turbobioló, güey. El leñador me turbobioló, güey. Y ve, güey. De tres putazos, güey. Mi leñador muere de un Tesla, güey. Pero no fueran mis tropas, güey. Porque si no... Digo, las tropas del enemigo, güey. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto dura un Pekka, güey, contra un príncipe, güey. A ver, güey. A ver, vamos a ver. Echa el tronco, papá. Echa el tronco. Echa el tronco. No, güey. Es que no, no... No llego, güey. No llego. No llego. No llego. No, putas llego, güey. Y luego ahí otra vez la pincha bola de fuego. Bueno. Bueno, bueno. Con uno más tiro torre. Ok. El güey va por las tres. No, no va por las tres. Este güey sí piensa. Uy, no mames. Tiro el Pekka un poco atrasado, güey. Porque a pesar de... Vamos a hacer una pinche mamada ahí, güey. Vamos a meterle otro Pekka acá, güey. Ya es demasiado. Vamos a meterle una torre infierno ahí, güey. Que se vea lo guarro. Vamos a meterle por acá esto. Vamos a meterle un Pekka adelantado, güey. Hijo de su madre. Dios, qué complicado. Qué complicado, güey. No mames. Güey, qué pedo con... No mames, güey. Es que, neta, güey. Si mis tropas hicieran algo de daño, güey. Estaría poca madre, güey. Pero ya vi que no, güey. Ya vi que es... Ya vi que es puro pinche, este... Es mito, güey. Que mis tropas hagan daño, güey. Y aparte, el pinche rival, güey. Mama, el Ixir, güey. Como, güey, qué pedo. No, 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 güey. No mames. Voy a cambiar al... Voy a cambiar al Pecota, güey. A la Pecota. Y voy a meter al Mini Pekka. Este nunca falla. Más que nada, para que sea el ciclo más rápido. Voy a cambiar a la Princesa. Y a la Princesa la voy a cambiar por... Este lo voy a cambiar por este, güey. Es más barato. Y yo creo que voy a meter a este por esta. No, güey. Necesito algo aéreo. Necesito algo aéreo. Los esbirros. Los de tres que son baratos igual. Ahí está, güey. A ver, vamos a ver. Dios. Ok, a ver, vamos a ver. Es que necesito... Ah, estaba liqueando. Ok, más que nada para quitarnos la de... De... Ok, ahí. Ay, Dios. Ok, creo que ahí me... Ahí la cagué, güey. Más que nada por el... Por el leñador. Se fue de paso mi leñador, güey. Prefiero tumbarlo por allá. Ahí que vaya haciendo algo de daño. No seas mamón, güey. Qué pido con... Güey, ojalá mis... Es que, güey, es... No mames. O sea, neta es encabronarse, güey. O sea, un leñador de él, güey, contra un mini peca mío y un leñador mío, se chingó, güey, a mi leñador, a mi leñador, y al mini peca, güey, lo dejó a menos de la mitad de vida y ya me tiró a torre, güey. O sea, a esos pinchos niveles, güey, es lo que te digo, que estamos llegando y que me ultra mega caga, güey. Bueno, ya por lo menos ya tiré a torre, güey. Pero pues este güey no se va a quedar así, ¿no? Me tira la otra torre, güey. Su príncipe, güey, es inmortal, güey. Es el príncipe de las tinieblas, güey. Chinga la madre, güey. Bueno, yo creo que yo también le tiro a torre, güey. Pues no, güey. Ay, güey. No seas mamón, güey. Y hielo, güey. Hielo, güey, por si no tenías... No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. No seas mamón. Güey, ¿qué pedo con su pinche leñador, güey? No mames. No mames. No mames. No mames. Seguro tiene princesa. Hielo, hielo, hielo. A ver, vamos a ver. No mames. ¿Llega alguno, güey? Es que, güey, neta siento, güey... Para empezar, güey... Que va más pinche lento, güey. Mi leñador, güey. Para empezar, güey. ¿No? A ver, vamos a ver. Mames, no hace nada, güey. Yo digo que este güey tiene hielo, güey. Pero no lo quiere sacar todavía, güey. ¿Qué? Güey, ¿por qué no se desvió, güey? No mames. No mames. Ok. Uy, ahí me salvé, güey. Medio, güey. Medio, medio, medio. Pégale, pégale. No, güey, no, no, no. Güey. Lanzar rocas, güey. Aquí me va a tirar esto. Y yo le tiro esto. Y vamos a meter otra por acá, güey. Sabía, güey. Sabía, güey. Que el culero iba a hacer eso, güey. Lo olí, güey. Lo olí al perro. Creo que esta sí la vamos a ganar, güey. No, ya no sé, güey. Troncacú. Troncacú. Oh, Dios. No, 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 no seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Hijo de puta, güey. No mames, que traes... No mames. Güey, en buen plazo... No seas mamón. No, güey, güey. No mames, neta. Neta, güey. O sea, no mames, güey. Ya esto no... Esto neta, güey. No es tilteo, güey. Esto ya es mamadation, güey. Ok. Bueno, por lo menos les quito el escudo. No, güey. ¿Qué pedo con la bandida, güey? Y sigue vivo el chispas, güey. No. No, güey. No mames, güey. No, güey. No mames. Y tuvo todavía para tirar a los puercos, güey. Bien, güey. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Mis esbirros, güey, valían para pura verga. O sea, no... No, güey. O sea... No, güey. No. No. Y ve cómo pega, güey, el leñador del rival, güey. El leñador del rival, güey, parece... parece... esquizofrénico, güey. Ese es psicópata, güey. Puta madre, güey. ¿Cómo no se le va la pinche señal, güey? Digo, yo también voy a tener que ir por las tres, güey, porque... Y a ver si no el puto, güey, mete un hielo, güey, porque... va a meter hielo, güey. Va a meter hielo. Pero ve, güey, cómo ya le... Ya al putón, güey, ya le sudó, güey. Ya le sudó, güey, porque ya vio, güey. Y aquí voy a meter a este, güey. Espero me alcance, güey. El hijo de puta. No seas mamón con la bandida, güey, que alcanzó a dar el dash, güey. No mames. No mames. Güey, qué pido, cabrón. Vamos a jugar con un pinche mazo al azar, güey, porque ya está hasta la verga, güey. Ya, a ver, ese. No seas cabrón, güey. ¡Ahhh! Triple mosquetera, güey, verga, güey. Lo bueno es que... Obviamente tenemos que montarnos. Espero que no tenga bola de fuego. Ok. No, no creo que tenga bola de fuego. Ok. No mames. No mames. Con un tronco, güey, te quitas una triple, güey. Bien, güey. Bien, güey. ¡Ah! No lo alcanzó, güey. No seas mamón. Adiós, torre, güey. Bueno, casi. No mames, cabrón. Güey, entonces, ¿qué chingado sirve el... El puto elixir, güey, el recolector, güey? Si no, va a jalar, güey. A ver. Ya, la otra torre ya valió, verga, güey. Y esto también, güey. ¡Ah! No sé cómo, güey, pero... Me chingó una triple mosquetera, güey, con una mosquetera, güey. No sé cómo, güey. No me lo preguntes, güey. No lo sé. No lo sé, güey. Solo sé que... Solo sé que lo pudo hacer, güey. Eso es lo único que sé, güey. No lo sé, güey. No lo sé, güey. Probablemente le tiró una torre, güey. Probablemente no, güey. Cosa que me vale verga, güey. Bueno, le tiró una torre, güey. No estuvo tan mal, güey. Le tiró una torre, güey. Una torre, güey. ¡Ah! A ver, vamos a subir... Un poquito de copas, güey. A ver si no tilteamos también acá, güey. Vamos a ver, güey. Dios, 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 Dios. Alex Rose, güey, eh. Alex Rose. Me acaba de empezar temporada, güey. Acabo de adquirir el pase de batalla, güey. La neta es que no lo iba a comprar, güey. Pero, pues, ya fue como... Igual en una de esas ya... No sé por qué chingados tengo furia, güey. No sé por qué, vergas, tengo furia, güey. Pero, bueno. Pues, ya lo tengo, güey. ¿Qué chingados estaba haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no sé qué chingados estaba haciendo, güey. Neta. Pero, obviamente, la furia la tengo que quitar, güey. Y, en vez de la furia, voy a meter... Es que no me acuerdo qué tenía, güey. Pues, ya, yo creo que sí lo voy a tener que meter aquí, ok. Chispas. Creo, creo, güey, que lo que tenía era... Era... No, peguen. Eso. No, el zap lo tengo aquí, así que no. No era eso. Ok, 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 ok. Carga, mi chavo. No, güey, no le va a dar tiempo. No, me va a tirar torre, güey. Adiós, Dios, Dios, Dios. Bueno, casi, güey. No, mames. No, mames. Se lo voy a poner ahí, güey, para que... Sí. No, me iba a ir por las tres, güey. Y no, no, no por, no por mamada, güey. Más que nada por... Por el hecho de... Lo voy a ganar, güey, pero de pura cagada, güey. De pura cagada la gané, güey. O sea... No me acuerdo qué chingadas tenía, güey. Tenía... 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 Tenía peca. Peca en vez de este, pero lo tengo que usar ahorita por... Por este... Por este... ¿Cómo se llama? Por... Por los desafíos de coronas. Ah, qué tenía, güey. Qué tenía, qué tenía, qué tenía, qué tenía. Bola de fuego, así la tengo, ¿no? Sí, sí la tengo. No, no mames, güey. Qué tenía en vez de la furia. Supongo que el montapuercos, güey. Supongo que el montapuercos. Sí, voy a meter a este, güey, para acompañarlo. A ver, vamos a ver. Ah, Dios. Es que sí, sí creo que tenía montapuercos, güey. ¿Cómo se nota el nerf, güey? Al Baby Dragon, güey. Pero de a madre se nota, güey. Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar. Ahí está. Y... Ahí está, ok. Ok, ok. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Uf. Pero gasté mucho elixir, güey. Gasté demasiado elixir, güey. Él también, güey. Él también. Pero gasté yo... Gasté más yo. No sé cómo chingados ya tiene... Vamos a ver. Ya casi llegamos al por dos. Ahí el pedo va a ser, güey. Que acabo de utilizar una... Una carta que no debe haber utilizado, que es... La Torre Infierno, güey, por el P.E.K.K.A. Pero... Ok, a ver, vamos a ver. Creo que podemos parar fácil a la P.E.K.A. Yo creo que sí, güey. Oh, no mames, se vio mamón, güey. Ok, a ver, ahí vamos a esperar a que se junte. Ok. Puta madre, güey. Ahí el pedo va a ser el... ¿Cómo se llama el Fisherman? ¿Por qué se llama así, güey? Vamos a ver. ¿Le pego a Torre? Dime que sí, bien, güey. Aún así, güey, yo digo, güey, que le hicimos mucho daño, güey. Y aunque meta eso, güey... Esa peca no llega, güey. Y yo creo que aún así, güey, eso es Torre. Sí. Sí, no mames, güey. Pero sí me ha costado trabajo, güey. No mames. Ay, Cocún. Ok, tenemos otro legendario. Ya tenemos un chingo de legendarios, güey. Ya tenemos un chingo de legendarios, güey. Pero necesito, necesito seguir ganando legendarias, güey, para poderlos cambiar, güey. Un día voy a... Voy a poner todas estas ofertas ya, neta, güey. Por el proyecto que les comentaba, güey. Este... Nada más, güey, nada es por no dejar, güey. Vamos a echarnos una más, güey. Vamos a echarnos una más, güey. Nada más por no dejar, güey. Nada más por no dejar, güey. Vamos a echar desde atrás esta. Nada más por no dejar, güey. Suena como un pinche teléfono, güey. La neta, no sé de dónde es, güey. No sé de dónde es, güey. Suena un teléfono. Ya me dio miedo, güey. Ok, a ver. Ok, bien. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡No! ¡Ah, sin querer, güey! Si de pura pincha cagada, güey Me acabo de echar a la A la princesa, güey ¡Puta madre, güey! ¿Qué pedo con él? ¡No más! ¿Qué pedo con su leñador, güey? ¡Pinche mono desquiciado, güey! Vamos a meterle aquí a este también, güey Ahí le vamos a meter a esa la pinchecha Otra vez está sonando ese pinche teléfono, güey Dios, güey No seas mamón, güey No seas mamón No, 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 güey No, no, este pinche desafío, güey Está siendo imposible, güey Para mí, güey, neta Neta, güey, neta Este pinche desafío está siendo imposible para mí, güey No mames Pues bueno, espero que se haya Espero que se haya estado en vivo, güey Y que no haya estado hablando a lo pendejo, güey Si no, vamos a ver qué pedo A ver si al ratito nos aventamos algo de last day, güey ¿Vale? Nos vemos Bye